¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso al segundo y último vídeo de hoy Hoy, amigos, amigas, toca reaccionando Quería subir hoy tres vídeos, gente, pero básicamente he tenido instituto y solamente me he podido preparar estos dos vídeos así que, pues bueno, aparte he dormido ayer dormí súper poco y he tenido que dormir algo he dormido más de lo que tenía pensado habré dormido esta tarde como 3-4 horas para que os hagáis un día y espero que por lo menos pueda dormir hoy para mañana tener un buen horario y que me pueda levantar mañana por la mañana tranquilamente, sosegadamente para grabar y preparar todo lo que se viene mañana así que nada, gente, hoy vamos a ver un vídeo muy interesante que quiero que abajo en los comentarios me dejéis qué pensáis, qué opináis en base a este cambio que se ha hecho hace nada, hace dos días en los TTS nosotros no sabíamos que este cambio se iba a meter y que se iba a hacer para R6 así que, como digo, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a este cambio y lógicamente también tenéis abajo en la descripción el vídeo original por si lo queréis ver sin yo comentarlo o lo que sea, así que no me voy a entretener más y vamos a ver el caña, let's go bueno, como bien podéis ver y traducir tal hasta el título hoy, esto es impresionante, grande Google en este caso, nuevo cambio secreto para Counter Maverick atentos a lo que se viene, gente, vamos allá, el hecho vamos a ver qué tal, le subimos un poquito volumen subimos aquí un poco mirad esto, gente, muy loco es esto vemos que en este caso los alambres están electrificados y los defensores pueden dejar todo tipo de utilidad e incluso estando los alambres electrificados quiero decir, esto lógicamente no estaba antes en el juego no se podía hacer antes en el juego es una opción que se han puesto en los TTS que ahí es donde entráis vosotros si quiero que me dejéis, qué pensáis no sé, vosotros creéis que esto debería de estar en el juego normal porque como digo, esto lo pusieron hace dos días en los technicals de server y la verdad que yo lo veo algo aparte que no lo veo lógico, no lo veo algo innecesario yo creo que estaba muy bien como estaba antes tipo normal y aquí en este caso, pues lógicamente por eso pone Jagger en el título que básicamente esto va a ser el counter de Maverick más que nada porque ahora, yo que sé estás en el mapa te iba a decir de CCTV bueno, impresionante estás en el mapa de Clubhouse estás en la zona de servidores arriba de dinero y en este caso Maverick va a abrir pues estas doble puertas, ¿no? que básicamente por lo que se utiliza Maverick para quemar o para quitar estos bandits sin necesidad de utilizar ni una Kali ni un Thatcher ni nada por el estilo ahora, en este caso en el juego normal lógicamente si está electrificada la pared no podemos tirar un C4 y no lo podemos detonar básicamente porque se destruye ahora sí vamos a poder destruir y sí vamos a poder lanzar el C4 entonces, claro si tú el C4 lo lanzas como lo ha tirado mi compañero aquí aquí donde está abriendo justamente abajo el Maverick está aquí vale, está justo aquí arriba entonces la explosión va a alcanzar al Maverick que está aquí ¿sabes? entonces lo va a matar como es lógico, ¿no? entonces, claro esto va a ser un counter bastante notable yo creo para Maverick y realmente, joder yo creo que no es necesario que se haga porque realmente Maverick es un operador que está hecho para eso, ¿no? si lo quieres conterear de otra manera hazlo pero no de esta porque no tiene lógica ninguna ¿sabes? entonces, claro no sé dejadme abajo en los comentarios como digo vuestra opinión la verdad que la quiero saber y es algo muy curioso que se metió como digo hace pues eso dos días en los technical de server que yo personalmente ni nadie de lo que estamos pues bueno haciendo contenido y demás sabíamos que en este caso iban a meter esta opción en el juego y la verdad que como digo de momento la han metido en los technical de server no se sabe si acabarán metiéndola en los juegos normales ¿vale? en el juego normal porque los servidores de prueba están para eso para probar todos los nuevos cambios si luego para meterlo en el juego normal depende del feedback de la gente si les ha gustado o no ¿vale? entonces claro no sé tío yo no lo metería no lo metería porque aparte de que no es lógico tío es necesario ¿sabes? está bien como está ahora mismo ¿sabes? entonces no sé no creo que sea necesario que le hagan que le hagan eso tío a Maverick que pongan eso en en el 6 básicamente así que no no sé tío no sé es mi opinión lógicamente vosotros podéis tener otra y me decís Pablo pues mira yo en este caso prefiero que lo metan por esto por esto y por esto yo no lo voy así por ejemplo pero por eso os pido que abajo en los comentarios me dejéis vuestra opinión porque básicamente cada persona puede opinar distinto es normal y es lógico y lógicamente es por eso por lo que os lo pregunto y joder quiero saber lo que pensáis y lo que opináis al respecto de este cambio que es bastante bastante grande yo no le he dado importancia de hecho cuando me lo explicaron no le di importancia pero ahora al verlo si que es cierto que es algo gordo es algo gordo y que yo creo que la gente no le ha dado mucha importancia porque esto se puso hace un día aproximadamente hace dos días en los TTS y como digo la gente creo que no le ha dado importancia tío te lo digo en serio es muy loco tío hostia que suerte ha tenido esta cabellera que suerte ha tenido le ha dado tiempo de ficharla supongo si le ha dado tiempo de ficharla si 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 ok ok entonces no se tío no se no se la verdad es algo gordo es algo gordo sinceramente que como digo perfectamente puede llegar al juego normal el día 17 de marzo cuando salga la nueva temporada o perfectamente no para eso están los servidores de prueba sabéis pero no he visto a mucha gente tampoco que yo hablar del tema por twitter tío por eso os digo que realmente no se ha tenido mucho en cuenta o realmente no no sabes la peña le ha sudo a la polla quiero decir le ha dado igual cuando es algo grande sabéis entonces no se claro es lo que te digo si no se habla si no se comenta si no hay nada por twitter nadie importante diciéndolo que lo metan o que no lo metan cada persona como digo piensa en diferente pero como digo si no se comenta realmente lo van a acabar metiendo en el juego y lógicamente una vez que esté dentro del juego sacarlo quitarlo no va a ser más complicado sabéis entonces bueno veremos a ver que hacen no finalmente pero bueno tu hostia el vaya patinaje acabo de pegar el wow acabo de pegar el back vaya patinaje acabo de pegar tu la mano toma venga vaya patinada tu impresionante que poco y cuti la peña a veces tío buena de locos ok wow esto si esto es error de la de la pantalla básicamente del modo despedador toma venga sabéis literalmente tiene que estar no sé a cuánta vida tiene que estar pero yo creo que dos de vida tres de vida cinco de vida como mucho para que lo bates con el con el este gente puede ser no sé con la voladura de ash no sé pero bueno vas a ver vas a seguir viendo bueno esto ha pasado la verdad esto ha pasado muchísimo uff casi se la hace bro what the fuck what what the fuck la ha caudado grande impresionante que guapa está la skin gente del de lorich robot tío mola mucho tío de verdad mola muchísimo tío el karma el karma básicamente toma venga explica para que vuelvas amigo literalmente a uno de vida tenía que estar ese pavo wow más verde qué más verde uff no hijo esto lo ha reventado no puede ser esto lo ha explotado tío qué más verde what qué cojones yo veo yo veo what pero por qué por qué no he explotado la primera vez de lo que os genta ok vamos a ver en este caso a cero toma venga a tomar por culo a tomar por saco esto como digo es el color del del BOD básicamente cuando entras en una partida y te encuentras a un personaje o lo que sea en una ronda pues eso es simplemente eso está mal el vídeo uff madre de dios qué malo que es el puto blitz qué puto malo de mierda yo me jodería toma qué cojones no voy a patinada tú voy a patinada lo peor es que no la puedes animar no what the fuck se ha quedado ya toma venga 4k de locos de locos 4k impresionante vamos a ver este maverick maverick madre de dios como acabe metiendo lo que hemos visto gente madre de dios tú venga bugueada lo peor es que le sale bien sales eh sabes sales yo ya no entiendo me acabo de levantar gente lo que hay por eso tengo esta voz de mierda y yo sin terapéter no se habla es impresionante vale uno para dos pero no pero y como el último como el último pero tío literalmente la peña aquí juega tipo juega R6 o juega My Little Pony tío madre de dios madre de dios madre de dios madre mía guau y eso que la escopeta es mala pues imagínate si no das un tiro imagínate si no das un tiro pero bro la sofía está de puta coña no 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 está de puta coña la sofía no no está de puta coña ya te lo digo yo está de puta coña guau de locos de locos si hay cuatro tercios tú no la pasión por la oreja pero que lo tiene detrás que lo tiene detrás guau no se entera el pavo tío no que hace tío madre mía tío a ver a ver estás me ha pedido fronteras tío toma hostia venga me ha explicado o sea que mal se viste el clip hermano entra no lo ha matado que lees no puede ser no no puede ser que desgraciado tú que mala suerte tío toma venga 4k tú llevo 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 más tiempo sin hacerme un 4k de hecho me he hecho muy pocos 4k tío literal eh toma venga explica de locos a ver vale buena bien impresionante de locos la peña tío vale no imagínate que te hacen eso tío que loco tío a ver a ver que hace este pavo que hace pero que está plantando pero que está plantando bro pero madre el pavo dice oh oh no le daba ni la info porque se estaba quedando flipado ¿sabes? ay dios santo el C4 eso me ha pasado a mi que es lo peor tío me ha pasado a mi tío eso me ha pasado a mi tío soy un desgraciado a ver este toma hostia venga toma el pavo se llama OnlyFans bueno es loco llegamos a un punto ya uff que buen tiro buena 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 uff que buena que control de la verena hermano eso es siempre diré que este es semeje de cali es de locos este arma es una auténtica locura tío uff uff buen flip uff what the fuck buena de locos uff esos tiros hermano da un gusto pegarlos tío a ver que hace 24 que buena sí señor sí señor vas a ver esta semana me da tiempo plantar uff a ver ya la viejo 1.5 no se viene que tenía 1.5 gente what no ha abierto no ha abierto tú que cojones que cojones vas a ver este le están tirando de todo sabes para que ahora mueran todos de locos que malos que son por dios tu madre mía tío que tiene cero balas y sigue muriendo pero esto que es bro what the fuck no no se entera la pena tío venga toma el paula el paula por listo tú la mano el susto del paulo es impresionante bueno gente espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que bueno un like una suscripción os agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao dejadme abajo en los comentarios opiniones os estoy leyendo chao chao